hola gente soy Bix y estoy acá como todas las semanas minecraft en un comando esta vez nos toca poderes de steven universe por steelway que hace más que nada comandos deben 10 pero se le dio por hacer uno de steven universe y yo tenía que hacer algo con mi casa porque ya saben la vida da asco y no siempre salen las cosas como no les gustaría para que este funcione primero necesitamos un paquete de azúcar a por cierto el link está en la descripción como siempre y esto en un comando así que ponen el comando le pegan arriba ahí hola lorito tenemos paquete de azúcar una galletita de un baldeleche parte en la galletita del gatito ya saben como en steven universe un poco más para que vean cómo es bien qué bonito y ahora tenemos que no hacer eso ahí ahí va a estar cuando cuando ponen el comando que de nuevo en la descripción está el link al vídeo y el vídeo va a estar el paquete de texturas obviamente esto no sale solo va a estar el paquete de texturas y el comando así que 0 obvias razones si no lo podemos comer esto y ahora ya tenemos una armadura y todo hecho que si se nos ve como medio pasadito pero es como la gracia que steven sea medio panzón si miramos para arriba vamos a tener un escudo si apretamos el shift nos vamos a cubrir porque es obvio es un escudo y a ver dónde estaba había cierto modo por acá donde le tenía apuntado para tirarle el escudo por la cabeza si apretamos la q vamos a lanzar el escudo y en este caso quien sabe dónde va a quedar ahí si apretamos el shift el escudo se va a transformar y si lo volvemos a desaparecer por cierto el escudo rebota contra cualquier cosa y podemos agarrar tantos como se nos dé la gana si tiro uno ahí ahí había quedado el otro escudo y obviamente si apretamos no sé eso si miramos para abajo nos hace esto en cuanto miramos por arriba miramos para abajo nuevo se va eso con apretar el shift bueno pues si lo hacemos bien y no sé lo que acabo de hacer yo vamos a invocar un escudo que no va a tratar de matar pajaritos lo único que tenemos que hacer es apretar el shift y después soltar la q y hagamos de cuenta que eso no pasó después tenemos la burbuja que si la tiramos debería atrapar ahí está tenemos que soltar y apretar el shift y le va a atrapar mobs no sé por cuánto tiempo y si miramos para abajo le va a soltar después tenemos reducir gravedad y quiero ver esto que mientras mantengamos apretado si saltamos si apretamos el botón de si mantenemos el botón derecho nos va andar dejando bajar de a poquito que lo que ha visto no hay que quedó un escudo no hacer nada tonto de nuevo lo digo mientras lo podemos meter apretado y de un poquito vamos a ir cayendo y acostamos por acá soltamos así funcionar y no va a ser el desastre igual lo que sea que teníamos se va a ser un desastre ahí está ahí nomás voy a tener todo no qué bien sacar esto si estos son los glitches que pasan en minecraft o sea que si se mueren se les va a arruinar todo así que azúcar de hecho yo lo tengo todo en inglés pero porque es más fácil como hacer las texturas así y una galletita todo ahí vamos ahí ya está no se tenía que hacer la armadura ahora que esto porque tiene un paquete de texturas y no creo que debería haberse transparente no tenemos estar no si gravedad que tiene algún que otro lisa así que tengan cuidado con eso después tenemos las semillas de melón si vieron bastante steven y unión van a saber de qué si las tiramos al piso se va a plantar y para qué va a servir eso a ver vamos a darle un hueso vamos a ponerlo acá ya que no me sale el código para invocarlo de una con esto hacemos que crezca más rápido y en cuanto creció vamos a tener un golem de sandía que tiene en la nariz ahí se la podría haber sacado el creador pero después si este es como un simple golem pero vamos a tener una forma más fácil de hacerlo no es fácil de invocarlo y va a andar como se le dé la gana después tenemos el escupitajo de la saliva de steven que si bien bastante saben que tiene poderes curativos no va a servir para curar la vida y si apretamos si lo hacemos bien puede hasta no era está bien convertía a alguien en otra persona pero no importa la gracia es que puede curar mobs así que con tirar el escupitajo arriba de otro se pueden curar lo mismo a ver vamos a ver si no da regeneración por estar cerca de esto desaparece en un punto pero siguiente poder que tenemos le vamos a dar doble click a ver no con tirarlo bueno si lo supiera hacer bien lo que obviamente no sé hacer no me agarro otro escudo esto nos va a dejar dormir y va a ser no va a estar mejor explicado en el otro video disculpen que esté en inglés pero bueno hay veces que hay días en los que no debería haberme levantado la cama si le puedo ver la descripción al menos dale con el botón derecho para caer dormido te permite unir tu mente a otros a ver no sé si tiene que hacer si es el piso también no sé lo estoy dando con el botón derecho y no pasa nada agarro las plumas del otro pájaro que maté por accidente y bueno lo último que tenemos ya que eso no quiso funcionar debería funcionar con el botón derecho nos va a pasar una sub como al modo creativo creativo no al modo espectador y nos va a dejar meternos en un móvil lo vamos a poder mover no vamos a poder hacer que ataque con el gusto pero si es un golem por ejemplo le podemos hacer que ataque cualquier cosa que tenga cerca cualquier modo pero bueno y de acá de última tenemos la espada de rose que hice cualquier cosa y pero no del todo miren cómo se ve miren qué bonita que está y son de la gente que tiene mucho tiempo el cohete pueden hacerlo así porque me gusta jugar a dos espadas hace buen daño esto tendría que sacarle ahí para se rompió 1.6 velocidad y 7 daño que así es una buena espada y por cierto van a tener espadas ilimitadas con esto así que puede que se les aparezca con esto pero no es recomendable después el escudo a mí lo vamos a poder poner a la segunda mano como lo más recomendable por obvias razones cuando me pase eso no sé y ahí vamos a poder tener espada y escudo o sea puede cubrirnos con el escudo de rosa y tener la espada de rose el escudo no de rosa porque es una mala traducción sino porque tiene una rosa y todo y todavía podemos seguir tirando escudos y no equivocado o pueden tener como dos escudos y andar a los yo que sé espartanos anda cubriéndose como sea tiene una muy buena cantidad de de poderes así que con esto pueden andar haciéndose todo un modo de supervivencia y jugando los tíos para mí sería muy divertido el hecho que cada que te morí vas a tener que siempre cuando no se que le che como mi recién viene de caminar nada más solo para que se dé una idea de cómo se ve ajá y la garganta me empezó a fallar pero bueno si les gustó el vídeo le den like acuérdense está todo en la descripción como ya dije cuatro veces el vídeo y ahí van a ver todo lo demás si les gustó el vídeo le den like si quieren nada más se suscriben todo por ahora hasta el próximo vídeo como me gusta decir a mí sigan sintonizados chau